Buenas tardes, hoy miércoles 18 podemos volver a afirmar que no hay circulación de virus ni caso sospechoso de coronavirus en la ciudad y también compartir con ustedes las nuevas medidas que hemos dispuesto desde el municipio. Hemos sumado suspensión de actividades a las que ya hemos comunicado en otro momento. En este caso no van a poder desarrollar sus actividades, restaurant, comedores, bares, heladerías, sala de juegos infantiles, entre otros. Se han impuesto restricciones de horarios y recomendaciones a geriátricos y similares y también hay normas restrictivas a las que estamos adhiriendo a nivel nacional y provincial para los hoteles residenciales y afines. También es importante que conozcan que hemos enviado un proyecto de ordenanza al Consejo Municipal para declarar la emergencia sanitaria con el objetivo principal de poner en marcha un plan preventivo, el plan preventivo COVID-19 Sunchales, que tiene objetivos detallados y fines muy específicos pero que lo podemos sintetizar diciendo que son una serie de medidas que se suman a las que venimos haciendo pero con una inversión fuerte y que tiene que ver con la instalación de puestos sanitarios, de referentes sanitarios, personas que van a estar ubicadas en distintos puntos de la ciudad tratando de dar las recomendaciones respectivas, controlar y ayudar a cuidarnos fundamentalmente. También hemos dispuesto la puesta en vigencia del Comité Operativo de Emergencia que está integrado por distintos funcionarios y también se invita a la Presidenta del Consejo Municipal con la idea de que la articulación quede bien definida, bien resuelta y que seamos más operativos o lo más operativos posible y que sigamos trabajando en equipo como lo venimos haciendo hasta el momento. Estas son las principales medidas a las que podemos sumar, por ejemplo, el cierre del Centro de Emisión de Licencias de Conducir es decir, no se van a otorgar más licencias, no se va a atender más al público adhiriendo a medidas que se han tomado a otros niveles de gobierno pero también se van a prorrogar la vigencia de las mismas por 60 días. Insisto, son las medidas más destacadas a las cuales se suman muchas otras preventivas que se han tomado en las oficinas del gobierno local donde con ciertas restricciones, excepto aquellas que ya hemos mencionado que se cierran, van a estar abiertas al público pero insisto con la recomendación de que si no son trámites indispensables tratemos de no hacernos presentes, de hacerlos a distancia o de resolverlos de otro modo con la idea de que nos sigamos cuidando para cuidar del otro. Gracias.